Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de Utopia Móvil. Esperamos que sea de su agrado, así que no siendo más, comencemos. En esta ocasión les mostraremos cómo usar Facebook Messenger oficial en nuestro PC, así como lo hacemos con la aplicación de nuestro móvil o desde el chat en la página de Facebook. Esta opción fue lanzada con el fin de que tengamos menos distracción al hablar con nuestros contactos, ya que no tendremos las publicaciones, sino solamente el chat. Así que para comenzar, en la descripción encontrarán el link a la página oficial de Facebook Messenger. Al iniciar la página, nos solicitará los datos de inicio de sesión de nuestra cuenta de Facebook, ya sea el correo electrónico o el número de celular con el que nos registramos. Colocaremos los datos e iniciaremos sesión. Una vez iniciada la sesión, veremos al lado izquierdo la opción de configuración, mensaje nuevo y el historial o listado de las conversaciones que tenemos. Al lado derecho, veremos el nombre del contacto, última conexión y la conversación que tenemos con ese contacto. Para enviar un mensaje, seleccionamos nuevo mensaje, escribimos el nombre del contacto, lo seleccionamos y luego nos ubicaremos en la barra de abajo para escribir el texto y enviarlo dándole Enter. Adicional a esto, podemos enviar imágenes o fotos, stickers y el símbolo de la mano de Me Gusta de Facebook. Ahora, en la parte de arriba, encontraremos la opción de realizar una llamada, una videollamada e información del contacto, la cual podemos desplegar y ocultar. Bien, ahora, dentro de la configuración, podemos ver la cuenta con la que hemos iniciado sesión, si tenemos o no activados los sonidos, la opción de activar o desactivar las notificaciones de escritorio y por último, la opción de bloquear algún contacto, simplemente agregando el nombre o el correo electrónico. Adicional a esto, también encontraremos información sobre la aplicación, condiciones y políticas de Facebook, la política de privacidad, política de cookies, una página de ayuda y la opción de informar si se nos está presentando o no algún problema en la página. Y ya por último, simplemente la opción de cerrar sesión. Eso ha sido todo. Esperamos haya sido de su agrado y no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar el video. Visítanos en Facebook, Twitter, Google Plus y en la página web para estar al tanto de los nuevos videos. Hasta un próximo video y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.